qué tal amigos el día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta que nos hacen bastante y es acerca de qué pasa si se sobrecarga el sistema de aire acondicionado este tipo de preguntas son preguntas bien sencillas pero que es muy importante saberlas ya que el no tener la información correcta nos puede llevar a cometer errores a la hora de estar cargando un sistema de aire acondicionado bueno por eso es muy importante tener los manómetros y medir las presiones en el vídeo que hice anteriormente les mostré las presiones correctas así que pueden buscar el vídeo en el canal para saber cuáles son las presiones correctas bueno básicamente lo que va a pasar cuando se sobrecarga a un sistema es que se va a sobrecalentar debido a que está recibiendo refrigerante en exceso los síntomas de un sistema sobrecargado de refrigerante van a hacer que el compresor no trabaje correctamente se va a estar apagando y encendiendo cada uno o tres segundos por lo tanto no va a enfriar si este fuera el caso lo que se debe hacer es sacar el exceso de refrigerante y dejar el refrigerante correcto en el sistema para que todo empiece a funcionar correctamente obviamente para poder sacar refrigerante necesitamos la maquinita recuperadora para poder hacerlo por ningún motivo se debe liberar el refrigerante al medio ambiente es muy importante contar con esa maquinita para poder sacar el exceso de refrigerante para no tener ese tipo de problemas es importante tener los manómetros y medir las presiones antes de proceder a llenar el sistema también es muy importante no cargar el sistema cuando el clima está muy frío porque cuando el clima está frío el sistema no permite cargar otro de los síntomas que puede pasar en un sistema sobrecargado es que hayan fugas debido a que hay tanta presión en el sistema que se pueden romper los sellos se pueden romper los empaques de las líneas y eso va a provocar fugas en el sistema y va a ocasionar que se dañe el sistema también lo que se va a dañar va a ser el compresor debido a que está teniendo demasiado refrigerante para que nuestro sistema quede funcionando correctamente es muy importante llenar correctamente y saber la cantidad de refrigerante que lleva nuestro sistema ok amigos pues eso ha sido todo espero que la información les ayude como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y 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